la paz la caridad y la fe de parte de dios nuestro padre y de jesucristo el señor esté con todos ustedes queridos hermanos en este quinto domingo del tiempo ordinario continuamos la meditación del evangelio según san marcos capítulo 1 versículos del 29 al 39 en aquel tiempo al salir jesús de la sinagoga fue con santiago y juan a casa de simón y andrés la suegra de simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a jesús él se le acercó y tomándola de la mano la levantó en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles al atardecer cuando el sol se ponía le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro jesús se levantó salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron todos te andan buscando él les dijo vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio pues para eso he venido y recorrió toda galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios palabra del señor san marcos nos presenta este sábado de jesús en cafarnaum el cuarto domingo meditábamos a este jesús que se dirige a la sinagoga al lugar más puro dentro de la sociedad judía que irónicamente es el lugar en el que jesús encuentra a gente sometida por el poder de satanás no solamente quien está poseído sino también las autoridades que no logran no logran liberar al pueblo y al contrario lo llenan de ataduras a través de leyes que tal vez ya no vengan de dios en este domingo jesús pasa de la sinagoga judía a la casa cristiana pasa jesús de el tiempo santo del sábado al tiempo profano jesús va llevándonos en el evangelio de marcos en un proceso de libertad de seguimiento de él un jesús que va a donde están aquellos que lo necesitan que sea dentro de la sinagoga o sea fuera de la sinagoga lo veremos en los capítulos más adelante incluso esa multiplicación de los panes para los judíos y luego la multiplicación de los panes para los no judíos las curaciones que hará en tierras de paganos jesús él viene a traernos la buena nueva que es para todos la apertura en la casa cristiana jesús llega encuentra la suegra de pedro en con fiebre y postrada la toma de la mano la levanta este gesto se volverá un gesto pascual como si esta mujer hubiera estado muerta y jesús la resucita la levanta tomándola de la mano y ella inmediatamente se pone a servirles esto es bien interesante porque no hay que olvidar que estamos en un sábado esta mujer sin escandalizar sin confrontarse con los con las autoridades religiosas esta mujer en la intimidad de su hogar al al verse levantada por la mano de jesús se convierte en una servidora más allá de lo que la ley diga más allá de lo que la ley permita esta mujer sabe que lo que corresponde es levantarse a servir no haría mucha diferencia que ella estuviera postrada en un sábado en el que había un descanso ritual sin embargo ella que estaba enferma con esa calentura se deja levantar por jesús y sin que jesús le diga y entiende que lo que corresponde es servir en estos signos nos hablan de estos primeros cristianos en ella habrá quien incluso quien diga que la suegra de pedro es la primera cristiana porque vemos en contraposición a pedro y a los otros apóstoles que todavía no logran entender a un jesús que actúa con tanta libertad y que exige que quien cree en él se levante y sirva con esa misma libertad ella entonces transforma el día de descanso en un día de pascua su casa entonces se convierte en el la primera iglesia un lugar donde se sirve un lugar donde se encuentra el pueblo con jesús cuando atar anochece o sea a la hora de que ha terminado el sábado le llevan a jesús a los enfermos para que lo sane ya no estamos en el tiempo sagrado del sábado estamos ya más allá de ese tiempo jesús jesús encuentra un una tierra fértil para para la semilla del evangelio en en la calle más allá de la sinagoga en el anochecer del sábado más allá del tiempo sagrado en el tiempo profano jesús jesús viene a hacerse rey de todo jesús viene a hacerse señor a anunciar un reino que llega más allá de los límites de lo religioso jesús quiere llenar de su presencia cada uno de los ámbitos de nuestra persona que jesús no quiere que escape nada de nuestra existencia a su poder y a su gracia la familia de jesús entonces se constituye de enfermos de endemoniados en la calle en el tiempo profano galilea es la tierra que está abierta a la misión jesús es buscado por sus apóstoles cuando jesús se va en la madrugada todavía en medio de la oscuridad a un lugar solitario donde se pone a orar es encontrado por los por estos cuatro pescadores por los discípulos que quieren apoderarse de jesús que quieren encerrar a jesús quieren encasillar a jesús en esa casa de cafarnaum en donde jesús según la concepción de ellos se convertirá en un milagrero en un en un curandero que puede ser poseído y utilizado en favor de mismo pedro entonces vemos como se contrapone la libertad de la suegra de pedro contra la rigidez de las autoridades religiosas judías y este esquema en el que del que todavía no se han liberado los cuatro pescadores y en el que todavía quieren encerrar a jesús pero un jesús que tiene claro que ha venido para fronteras mucho más allá de de la galilea mucho más allá de cafarnaum entonces jesús se va a predicar el evangelio porque pues porque para eso ha venido y jesús recorre toda galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios jesús viene a purificar aquello que se supondría que debería de estar puro jesús viene a purificar al pueblo judío en sus sinagogas pero también no se queda encerrado en la sinagoga jesús sale al ambiente doméstico y cotidiano a la calle y y es encontrado y es buscado lo veremos en el evangelio del del próximo domingo donde se nos hablará de este leproso lo veremos en el evangelio más adelante en el en el capítulo 2 donde encontraremos a este paralítico en su camilla y a quienes lo llevan jesús entre la casa cristiana entre el espacio profano en los lugares de la religiosidad judía no desaprovecha jesús ningún lugar ningún espacio para predicar el reino y para liberarnos del dominio de satanás y para sanarnos para limpiarnos y purificarnos de tantas lepras este jesús viene hoy a tocar la puerta de tu corazón porque este jesús quiere abarcar cada uno de los aspectos de tu vida quiere estar presente en cada uno de los aspectos de tu vida no quiere jesús que haya un lugar tan profano que él no esté tan puro que no lo permitas no le permitas tocar ese espacio y que al no ser tocado ese espacio tan puro esté habitado por tantos demonios que están ahí en silencio jesús viene a mover nuestra existencia jesús viene a suscitar vida porque nos quiere plenamente vivos jesús viene a tomarnos de la mano como la suegra de pedro y a levantarnos a resucitarnos porque porque quiere que nos convirtamos en servidores y quiere que nos quitemos todos los pretextos posibles de nuestras mentes y de nuestros corazones para no servirlo para no servirlo a él y no servir a sus discípulos señor jesús viene en este día a tu casa a encontrarte en ese espacio tan tuyo a través de este podcast que que lo escucharás entre la música que te alegra el día entre otros podcast que te ayudan a reflexionar en este evangelio que será predicado leído predicado en las iglesias de todo el mundo jesús viene a salirnos al encuentro jesús quiere que te levantes permítale levantarte que la acción de jesús en nuestras vidas tenga resonancia tenga una respuesta positiva de parte nuestra la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo hacienda sobre ustedes y los acompañe de de ocurra en o 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 Gracias.